Cuba Información Recientemente se presentaba una nueva edición del libro La Historia Íntima de Luis Posada Carriles dentro de la CIA, del jurista cubano José Luis Méndez. En el libro aparecen documentos del Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos que muestran la asociación de Posada con la CIA en las décadas de 1960 y 1970. Su nombre clave era Ancleve XV. Documentos de la CIA y el FBI identifican inequívocamente a Luis Posada Carriles como autor intelectual del estallido del vuelo 455 de Cubana de Aviación en el que perecieron 73 personas en 1976. O su participación en otras acciones terroristas como ataques a buques soviéticos en México. El libro narra sus asesinatos por contrato, sus torturas a militantes de izquierda cuando colaboraba con varias de las policías latinoamericanas más represivas y en las que empleaba venenos como el llamado curare, también su trabajo como falsificador de monedas. Y leemos que, al margen de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, ejecutó por cuenta propia numerosas acciones terroristas que, por lo desmedidas, lo enfrentaron a sus propios jefes. Posada, algo sorprendente, también espió para la agencia de inteligencia a sus supuestos aliados, como Jorge Mascanosa, quien fuera el líder supremo del llamado exilio anticastrista de Miami. En todo caso, tal como señala el investigador norteamericano Peter Kornbrun, Posada Carriles siempre se esforzó por congraciarse con la CIA, en un intento por comprarse un alto grado de protección. Por cierto, ¿por qué a ninguno de los grandes medios internacionales le ha interesado abordar el historial de este terrorista, con decenas de víctimas a sus espaldas? ¿Cuál es el temor para semejante ley del silencio?